Lucha de gigantes, convierte en la legenda cura Y un nuevo salvaje advierte, no esperan que no devoran En un mundo descomular, siento muy tranquila Vaya pesadilla, corriendo con una bestia de verdad Dime que es mentira, marrón, tu voz, concierto control Me da un fin de verdad, cuando nadie obtiene igual Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin propiedad Un monstruo de papel, no se nota quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí Creo a los fantasmas, terribles, de aquel extraño lugar Y en mis tonterías, parar, hacer tu risa extraña Me da miedo la durmidad, cuando nadie tiene igual Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin propiedad En un monstruo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí ¡Vámonos! 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 Deja que paseemos, sin miedo ¡Muchas gracias a todos! ¡Aquí! ¡Venove! Deja que pasemos sin piedad Deja que pasemos sin piedad Deja que pasemos sin piedad